Jóvenes pertenecientes al sector del comercio, la gastronomía y los servicios en la provincia de Granma rindieron tributo al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, desde el altar sagrado Parque Museo La de Manjagua Monumento Nacional. La actividad, que forma parte de la jornada por el Día de los Trabajadores de esa rama, constituyó un fascinante encuentro con la historia para desde aquí, donde comenzaron las luchas emancipadoras, ratificar los compromisos por un comercio con mayor eficiencia y calidad. Siempre es bueno conocer la historia de nuestra nación cubana y nosotros los jóvenes cubanos del comercio y la gastronomía estamos apoyando y estamos dispuestos a la revolución cubana y la continuidad es de nosotros, los jóvenes, que estamos hoy aquí defendiendo nuestra batalla y nuestras ideas por la revolución cubana. Como jóvenes tenemos toda una cantera para lograrlo, porque somos jóvenes y en los jóvenes esta es la iniciativa y tenemos que seguir en eso, perfeccionando nuestro trabajo y seguir adelante y poner las ideas como jóvenes que somos para lograr un servicio de calidad a nuestro pueblo. Una deuda que tenemos los jóvenes en el comercio con este lugar y yo creo que igual que hoy tenemos que también saber con otros sitios históricos muy importantes en la provincia, yo creo que saber conocer la historia nos prepara en un futuro mucho mejor. Conscientes de que la forma de honrar al patriarca cubano iniciador de las gestas independentistas es perfeccionar la prestación de los servicios, estos jóvenes granmenses consolidan aún más su disposición de aportar al desarrollo económico de la sociedad socialista. Daniel Velázquez, en directo.